ah caray eso sí me interesa qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal gato malo gameplay en el día de hoy vamos con un tema muy sentimental un poquito nostálgico que son juegos que marcaron señor juego que marcaron toda una década desde los primeros vivos hasta las actuales va a traer un top de seis juegos juegas aunque los gráficos no son muy llamativos hoy en día son juegos que marcaron nuestra infancia y la de los y la de los muchachos actuales porque no porque son juegos que a pesar de que son muy simples son muy adictivos así que vamos con el tema y si mi gente vamos a profundizar en el vídeo del día de hoy los videojuegos que marcaron una generación seis videojuegos que como pacman marcaron a toda una generación desde la década de 1970 hasta la actualidad la historia de los videojuegos a ellos sumando títulos casi o tan míticos como pongan aquí una lista memorable un 21 de mayo 1980 pacman vio la luz para revolucionar el mundo de los videojuegos arcade 40 años después nuestro famosísimo comecocos no sólo ha marcado a la generación de los jóvenes de los 80 la mía sino que ha hecho mella en muchas otras que todavía siguen jugando desde la década de 1970 cuando se lanzó punk hasta la actualidad con célebres títulos como minecraft la historia de los videojuegos a ellos sumando otros casi o tan míticos como pan que se han convertido en símbolos de sus generaciones y que lejos de olvidarse con los años han sobrevivido y se han adaptado al paso del tiempo si señores hemos visto como así el tetis la un el último tetis que se lanzó está para nintendo si gran juego buenísimo o si no lo pueden descargar en un emulador legal y lo pueden jugar en su pc muy bueno muy recomendable y grandes títulos que nos llevan hasta nuestra queridísima infancia y si tenemos vamos a comenzar con este gran toque nostálgico y bueno mi gente como están viendo en imágenes comenzamos con punk 1970 punk y las primeras máquinas arcade estandarte de la primera generación de videojuegos modernos punk salió al mercado en noviembre de 1972 creado por nolan bush y desarrollado por atari simulando un partido de tenis de mesa en dos dimensiones de su jugador controla su palita que se mueve verticalmente para golpear la pelota hacia el otro u otro lado señores el vive el videojuego que algunos consideran el primero de la historia marcó un hito en las máquinas arcade desde entonces pon se ha adaptado a otros formatos de juegos recreativos y en el 2012 para conmemorar sus 40 años se convirtió también en app a través de una versión modernizada con más diseños y herramientas gran juego yo creo que la cansa de jugar en un emulador creo se ve simple pero a la vez que se ve simple y como burdo imagines es un gran juego y un precursor de los juegos actuales y si señores como no olvidar esta gran intro y si señores seguimos con tetris 1980 un dúo histórico game boy y tetris ordenadores máquinas arcade dispositivos móviles calculadoras relojes en si no hay plataforma que se le resista al tetris pero si alguna se asocia por encima de todas al juego de puzzles es la game boy de nintendo una de las consolas más vendidas de todos los tiempos en una década dorada de los videojuegos en la que surgieron personajes como don king kong y super mario alexei pasino ideó en 1984 un juego que logró hacerle sombra a pacman en los recreativos o máquinas arcade el premio era una partida gratis no jugábamos más porque nos quedamos sin dinero recuerdan veintaneros de aquella época sobre las maquinitas arcade le echaba unas monedas y entre el juego se ponía muchas veces más complicado nos gustaba más así que jueguenlo es un juego muy didáctico muy divertido y para todas las ciudades y continuamos amigos queridísimos amigos compadres compañeros con street fighter 2 1990 la voy a street fighter 2 aunque el primer título llegó en 1987 fue street fighter 2 en 1991 el que marcó un antes y un después de los juegos de lucha de las máquinas recreativas o arcade y del arcade a la nintendo sim en videojuegos se ha adaptado a todas las consolas surgidas desde su creación por la japonesa calcón al igual que títulos nacidos en esa época como sony 1991 y pokemon 1996 la street fighter 2 es una fórmula que todavía hoy se sigue copiando basa en personajes con historias propias combates con límite de tiempo y una serie de movimientos especiales que sólo se aprendían con la experiencia su huella se extiende incluso a películas series y canciones que incluyen guiños al juego de lucha si señores un grandísimo juego muy buen juego como ven para mí revolucionó los gráficos en los juegos de pelea aún un poquito más que mortal kombat respetando así que lo pueden jugar hoy en día en su celular no pueden jugar en su pc en su consola consola más moderna que tengan y también en la nintendo sí lo que es muy agradable jugar este grandísimo street fighter 2 en la plataforma móvil de nintendo y bueno continuamos con the things of los sims año 2000 los sims y su vecindario desde su creación en el año 2000 por we right el juego de electronics r ea asaltado de la versión original para ordenador a móviles y consolas playstation nintendo y es bus convertida en la saga de simulación social por excelencia el objetivo de los sims es satisfacer la necesidad de la la necesidad de los personas y cumplir sus sueños y metas virtuales relacionarse con el vecindario para hacer nuevas amistades ascender en el trabajo ponerse en forma aprender un nuevo plato de cocina y formar una gran familia son algunas de las inspiraciones de los habitantes de vista gentil y el resto de ciudades deseos ampliables con expansiones que permiten más acciones como tener mascotas hoy la universidad es uno de los primeros juegos como como y como necesitas de gestión social en el cuarto puedes tener tu personaje puede tener hijos puede salir a ir a su graduación comer cocinar en fin tú mismo tú misma reglas y decorar tu propio mundo en los sims y si señores seguimos con nuestro queridísimo y entrañable steve el cuadrito móvil si señores como le digo yo el cuadrado y si señores es steve el personaje principal de minecraft 2010 los bloques de minecraft la primera versión de minecraft desarrollada en 2009 por el seco marcus not person ha cambiado mucho hasta hoy desde su lanzamiento el juego de microsoft ha incorporado numerosas modalidades y niveles de dificultad para cada jugador y ha llegado incluso a la realidad aumentada con minecraft here en el 2019 el videojuego para ordenador más vendido de la historia sigue reuniendo a millones de jugadores gracias a la fórmula que combina creatividad acción y estrategia dentro de su clásico universo virtual de bloques un gran 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 los gráficos y eso y como vemos aquí en imágenes han mejorado muchísimo lo gráfico de minecraft del primero al segundo no han cambiado muchas cosas jugabilidad sigue siendo la misma crear tu mundo craftear tu mesa de crafteo crear tu casa y sobrevivir a los zombies y los creepers así que lo recomiendo mucho y voy a hacer una pequeña recomendación extra hay un videojuego para móvil lo pueden dejar desde la play store que se llama lo que craft es básicamente el mismo minecraft pero quitan de unas cositas obviamente por lo de derecho doctor pero se recomiendo se llama lo que craft lo pueden dejar desde la play store de su android y seguimos con para mí el juego que marcó toda una década y para mí el mejor videojuego de la historia sí señores super mario bros mario bros o super mario balas aksu en japonés o hermanos marín español es un videojuego de arcade desarrollado y publicado por nintendo en el año de 1983 fue creado por shigeru miyamoto y guppi yokoi el ingeniero jefe de nintendo y en el juego mario es retratado como un fontanero italo estadounidense que junto con su hermano menos luigi tiene que derrotar a las criaturas que han venido de las alcantarías de nueva york el juego se senta en la exterminación de esas de esas volteadoras o enemigos como los cupas con sus espadas y también las puedes patear fue la tercera aparición de mario además de la primera aparición con su nombre definitivo ya que en donkin con 1981 aparecía bajo el pseudónimo de john man o saltador también es considerado como el primer juego en hacer debutar al personaje de luigi aunque en realidad éste apareció meses antes en el juego homónimo de game and watch del mismo año en los cuatro elementos introducidos en mario bros como las tuberías monedas de bonificación giratorias tortugas que se pueden voltear sobre sus espaldas y luigi se trasladaron a super mario bros 1985 y se convirtieron en elementos básicos de la franquicia el éxito de mario bros llevó posteriormente al relanzamiento del juego en las bios consolas y computadoras atari 2600 atari 5200 familia atari de ocho bits atari 7800 amsterdam cpc sin play cx expectum y commodore 64 las versiones originales de mario bros y la versión arcade y la versión family computer nintendo 3 también existen fueron recibidas posteriormente muy bien por los críticos obviamente para mí el mejor juego videojuego en la historia fue el primer el primer videojuego para que la redundancia que yo jugué en 1986 87 tenía más o menos 6 7 añitos calculenme ahí y fue un juego que me marcó muchísimo para mí yo lo he seguido jugando hay veces y me parece todavía genial increíble y magnífico inclusive tiene más misterio y como más dificulta que muchos juegos de super mario de hoy en día así que se los recomiendo y bueno mi gente que tal les pareció este nostálgico y gran vídeo apuesto que no todos pero algunos de mis seguidores no sabían la historia de estos grandes juegos muchos me dicen no milton no metiste a pacman no metía a pacman porque para mí punk y los otros juegos fueron un poco más insistidos en el mundo gamers a la actualidad desde sus inicios entonces parece que los metí por ese lado pero voy a traer próximamente si ellos quieren la historia de pacman porque no así que qué opinan del vídeo muchas gracias por verlo denle like comparten suscríbanse y como vemos super mario super mario bien sea bien sea antes posteriormente ayer hoy en el futuro en mil años seguirá siendo el mejor juego para mí de la historia muchas gracias por ver el vídeo bendiciones y hasta la próxima y si mi gente que te les pareció el vídeo me trajo a mí muchos recuerdos porque yo todo lo jugué jugué el pong jugué el tetri jugué obviamente super mario mike at the city y son juegos que seguros a muchos de nuestra primera mente mía nos traen muchos recuerdos y a los nuevos gamers les servirá mucho tiempo para saber cómo han evolucionado estos gráficos hoy en día así que muchas gracias por ver el vídeo bendiciones y un momento antes de que le la obviamente se suscriban compartan antes de eso voy a traer con una pequeña cosa que descubrí que ayer referente al ps plus algo muy interesante que seguro muchos no sabrán y que va a ser un gran tutorial así que bendiciones nos vemos a la próxima qué buen servicio